El código 2290 1100 metros, décima del programa El juez espera el momento preciso ¡Listos! ¡Partida! Largada, pareja, ahora retrasa un poquitico al veros velo Queda en el último lugar por la parte interior Otro Luis con el ejemplar Wild Honey Por la parte exterior rápidamente a tomar la punta El ejemplar Matt Cotchen Hay hasta cuatro ejemplares e incorpora también Sumacunlaude El recorrido de los primeros 300 metros Dominando Wild Honey Al costado por dentro otro Luis Tercero corre Sumacunlaude Cuarto quedó buscando para afuera el ejemplar Matt Cotchen Mientras tanto ataca para el quinto a unos 7 largos Leon King después trata de acercarse Pollock Con el ejemplar King Davey Y en el último lugar permanece al vero velo Abrir en 22 segundos y 4 quintos Hay pelea con Wild Honey Dominando a otro Luis que insiste por la parte interior Entran ya al derecho Wild Honey El de José Francisco Dándelo intenta la escapada Mientras tanto corre mucho ahora Matt Cotchen por el centro Y también por el legendar Leon King por tercera línea Se escapó Wild Honey Leon King a la carga contra el puntero Wild Honey adelante Leon King fuerte Pero para el segundo Domina el 3 Wild Honey por un largo sobre Leon King Tercero otro Luis Cuarto Pollock El quinto lugar para Álvaro Velo Después Matt Cotchen Penúltimo Sumacunlaude Y último King Davey Un saludo Un saludo Armén ¿Por qué? Lo stram lin Gracias.